Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago El Club de la Mente, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Ya estamos transmitiendo en vivo, comenzando el episodio del día de hoy y veo que ya se están empezando a conectar las personas. Saludos para ti Frank, saludos para ti Eric, saludos. Qué bueno que están por ahí ya conectados y muchas gracias por compartir esta transmisión. Ya saben que mi objetivo es llegar a millones, inspirar a millones, hacer un cambio en el mundo y sobre todo, hacer que tú logres tus objetivos, las metas que estás buscando, que seas una persona extraordinaria, una comunidad de súper logradores. ¿Por qué? Porque si me ves a mí, alguien normal, haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, que algunos han llamado a un record Guinness, pues bueno, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todo lo que deseas. Eso es, una comunidad de personas que no tienen miedo, que no dan excusas en la vida y que se disponen y se proponen a hacer todo lo que desean siempre en su vida. Saludos Freddy, dice hola nuevamente desde Colombia, gracias por... ¿qué dice? Hoy estuvo temprano, así es, estoy más temprano de lo normal. Quiero hacer una pequeña prueba, se comparte de inmediato, dice Eric. Frank, listo para compartir. David, gracias chicos por compartir. Quiero hacer una pequeña prueba, hacer una transmisión más temprano para ver cuántas personas se conectan. Puede ser que se conecten menos, que se conecten más personas, que se comparta menos, que llegue a menos personas. Es un pequeño experimento. Primero, para ver quiénes están en 30 días de disciplina y déjame tu comentario de una vez. Hashtag 30 días de disciplina si vas a ser parte de esta competencia, de este reto. Y también, además de para ver si son parte de esta competencia, por así decirlo, ¿qué tantas personas, qué tanta audiencia tenemos si estamos más temprano? Yo sé que algunos me han dicho, hey, haces tus transmisiones muy tarde y todo eso. Pues bueno, esta es la primera prueba para ver si se conecta más gente más temprano. Si hay más personas a esta hora, pues lo haremos a esta hora. Si no, seguiremos a nuestros horarios muy, muy nocturnos. Que dice Niki, hola, es la segunda vez que paso por acá, te pido un mensaje ayer, te trataré nuevamente. Gracias, saludos, Esbi, saludos desde Guatemala, siempre al máximo, dice Roberto. Gracias por sus comentarios y por compartir. Hoy voy a hablar de un libro que me fascina, realmente extraordinario, muy popular. Se llama El Arte de la Guerra de Sun Tzu. El Arte de la Guerra de Sun Tzu, uno de los libros más famosos con respecto a las estrategias y arte militar. Para la vida, para los negocios, para ambas cosas. Porque la realidad es que la vida es una guerra, los negocios son una guerra. El mundo es un campo de batalla y debemos aprender a sobrevivir en este campo. ¿Qué tal si te enseño las estrategias, las seis estrategias de la guerra para triunfar en la vida y en los negocios? ¿Te interesa saberlo? Déjame tus comentarios primero que nada y comparte esta transmisión. Si quieres saber al respecto de este tema, del arte de la guerra y que te dé mi opinión sobre este libro. Porque eso es lo que hacemos en El Club de la Mente, dar opiniones de libros, leer todos los días un libro y compartir contigo los conocimientos. Para que puedas implementarlos en tu vida. Estoy viendo por aquí que hay comentarios, también dices 30 días de disciplina, están compartiendo. Muchísimas gracias. Estoy haciendo la transmisión hoy en día un poco más temprano, sin avisar, para ver cuál es la reacción de la gente. Si tengo menos o más de lo normal. Seguramente algunos se lo perderán, porque siempre esperan nuestras transmisiones a las 8, 9, 10. Lo normal, acuérdense, es 9, 10 de la noche, por ahí. Pero hoy estamos a las 7.30. Desde aquí donde estoy ahora mismo, veamos qué sucede. Y si no, mañana vuelvo a transmitir a las 9.30. Otra cosa a considerar es que los sábados muchas personas se van de fiesta, muchas personas descansan y todo este tipo de cosas. Pues bueno, te comento algo, en El Club de la Mente no descansamos y no descansaremos. De hecho, como ya lo he dicho muchas veces, ahora mi objetivo es leer mil libros en mil días. Pero cuando termine eso, tú crees que voy a descansar, que voy a decir ya soy millonario con el resto de mi vida, no tengo que hacer nada. Voy a pasear y a estar en las playas del mundo, tomando tequila y whisky y viajando en un jet con mujeres. No, nada de eso, absolutamente nada de eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir con el reto. Mil libros en mil días, ¿ya terminó? Ok, ¿qué sigue ahora? Ahora, ¿cuál es el próximo reto extraordinario que vamos a hacer para transformar el mundo y para mejorarme cada día? Y ayudar a otros, inspirar a otros a ser extraordinarios. Saludos de Leonardo, dice soy leyenda latina, Diego conectado por ahí desde ya. Pues bueno, primero como te decía, la vida es un campo de batalla. Escucha estas expresiones, campo de batalla, ataque, emboscada, guerra, cuidadosa preparación, velocidad, uso de recursos donde generen mayor impacto, flexibilidad y firmeza. Son cosas que se necesitan en el mundo real. ¿Qué dice Freddy? Mientras unos están de fiesta, otros hacemos realidad nuestros sueños. Así es, este es viernes de planear tu próxima fiesta o viernes de planear tu próximo negocio. Sábado de planear tu próxima fiesta o sábado de planear tu próximo negocio. Domingo de descanso o domingo de negocios. Tú eliges. Básicamente, de manera personal, elijo los negocios. Algunos dirán, no, es malo para la salud. Pues bueno. A otros dirán una frase muy popular. Lo que pasa es que el hombre pasa la vida buscando su dinero y después pierde su salud y después gasta su dinero recuperando su salud. Bueno, será una frase muy bonita, muy poética, muy que rima, pero realmente tú buscas lo que tú quieres. La salud la tengo, afortunadamente la tenemos, afortunadamente, y con la salud hacemos nuestros deseos realidad. Qué bueno que la tenemos, mantengámosla y hagamos nuestros deseos realidad. Pero eso se logra con el trabajo. Nada más pensando no se logra. Gracias Frank, John Freddy por compartir. Ustedes saben que nos apoyan a llegar a miles. Comparte esta transmisión para que hagamos el Club de la Mente algo extraordinario. ¿Qué dice John Freddy? ¿Cómo puedo leer un libro por día? Puedes ir a mi canal de YouTube donde comparto dos estrategias de cómo duplicar tu conocimiento, cómo duplicar tu velocidad de lectura en mi canal de YouTube. Yo he tomado varios cursos de lectura, varios cursos de memoria y de uso de las capacidades cognitivas del cerebro. Pero más que eso, la manera en la cual puedes leer un libro por día necesitas muchísima disciplina. Imagínate, ahora estaba yo cansadísimo haciendo muchas actividades, terminando otras y digo, hey, son las 7, a las 8 y 30 tengo una actividad importante. Necesito ya leer el libro para poder terminar la transmisión antes de ir a mi actividad importante. Y en otras situaciones he tenido que posponer actividades importantes para hacer el Club de la Mente y leer un libro. En otras situaciones he tenido que leer un libro mientras voy manejando, mientras voy en el taxi, mientras voy caminando en la calle, mientras estoy en una reunión social. Solo digo, ah, hola, buenas tardes y estoy leyendo. Y sigo, ah, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y después le digo, ay, chicos, ya me tengo que ir. Y no hablaste nada. Me dicen, no, no hablé porque tengo una actividad y me voy a mi casa y vuelvo a hacer el Club de la Mente. O voy a un lugar donde no haya ruido. Pero ustedes saben que lo hago por ustedes para demostrarle al mundo cómo cuando alguien se determina a hacer algo importante en su vida, lo hace sí o sí hasta el final y construye cosas extraordinarias. ¿Qué dice Juan? Prefiero trabajar un mes como si fuera lunes para tener una vida como si fuera domingo. Qué buena frase, saludos para ti y muchísimas gracias por compartir a todos ustedes. Frank dice, desde Ecuador, gracias por compartir tus conocimientos y motivar siempre. Para eso estamos, chicos. Quiero ir a Colombia, quiero ir a Ecuador, quiero ir a México, quiero ir a República Dominicana, quiero ir a España. Y verlos a ustedes mucho más exitosos que antes de que hiciéramos el Club de la Mente. Quiero que hagamos de esta súper comunidad de gente extraordinaria. Bueno, ahora sí te voy a compartir los seis principios básicos de este arte de la guerra de Sun Tzu. Los seis principios estratégicos para luchar, los seis principios estratégicos para ganar y triunfar en este arte de la guerra, en este arte de la vida, en este arte de los negocios. Todos los días estamos haciendo el músculo, el músculo del éxito, el músculo de la grandeza. Ubaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí conectado. Bueno, quédense durante los mil días porque se van a dar cuenta cómo se convierten en una persona más extraordinaria, en una persona más capaz, en una persona más responsable todos los días de su vida. La realidad es que hoy compartía con una persona muy importante y me decía, realmente, ¿cuál será la manera para alcanzar los mejores resultados en tu vida? Y hay una gran manera y es seguir mejorando todos los días. Esa es mi manera para alcanzar los mejores resultados de tu vida. No es cerrar los ojos e imaginar que algo llega a ti, es todos los días avanzar algo. Si avanzo un centímetro todos los días y camino durante mil días, voy a haber avanzado mil centímetros. Serán muy pocos, serán muchos, no sé. Pero si otra persona dice, yo puedo avanzar cien centímetros en un día, pero lo hace un solo día, ¿qué pasa? Que no va a tener ningún resultado. Muy importante esto. ¿Cuáles son entonces estos seis principios? Primero que nada, gane todo sin combatir. Soy el mayor partidario de esta estrategia. Gane todo sin combatir. Tu meta debe ser tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. De este modo, tu meta es tomar intacto, imagínate, sin tocar, sin pelear, todo lo que hay bajo el cielo. De este modo, tus tropas no se agotarán y tu victoria será total. Escucha las estrategias de guerra como si fueran estrategias de vida. No luchar para ganar. En silencio, sin pelear, sin gritar, sin usar la fuerza, puedo ganar en el ámbito de los negocios y en el ámbito de la vida. Muchas veces en el ámbito de los negocios hay personas que llegan incluso a amenazar a otras personas si no les venden su empresa, amenazar a sus clientes si no les compran sus productos, si no se quedan con ellos, amenazar a su competencia de que les van a hacer daño, etc. Cuando la mejor manera de ganar es simplemente seguir trabajando. Y es por eso que me encanta este libro que es de un mundo oriental como es Sun Tzu, chino, porque ellos son muy de ese estilo. Y vemos como en el ámbito empresarial y en el ámbito social y en el ámbito de la vida, nos están destrozando a todo el resto de la población sin pelear, sin luchar, sin usar la fuerza. Simplemente utilizando la inteligencia, el silencio y la capacidad de trabajo árduo continuo. Acuérdate de esas tres frases, utilizar la inteligencia, el silencio y la capacidad de trabajo árduo y continuo. Si quieres, anótalo ahora mismo, ponlo aquí como un comentario y acuérdate siempre de eso. El principio número uno, gane todo sin combatir, porque necesitas utilizar la estrategia, la inteligencia, el silencio y la capacidad de trabajo árduo y continuo para ganar siempre. Las guerras. Las guerras no se ganan con fuerza, se ganan con inteligencia. ¿Qué dice Cristian? Buenas noches, gracias por estos videos online, gracias a ti por estar aquí, por compartir, por hacernos llegar a muchas más personas. Obtener entonces 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. ¿Qué dice Eric? No sé por qué no puedo entrar a Infoproductos. Mándame un mensaje privado para poder apoyarte con eso. Es imperiodeinfoproductos.com, imperiodeinfoproductos.com. Si no mandame un mensaje privado, yo te digo cómo puedes ganar dinero por Internet. Somos leyenda, dice Liberio. Qué bueno que ya estás aquí conectado. Apóyame a comentar, a compartir, a hacer ruido en este Club de la Mente. ¿Qué dice Pico? Hace como 10 días que estoy de viaje y no tengo Internet. No sabes cómo extraño el Club de la Mente. Ya me voy a poner al día. Saludos para ti, Pico. Muchísimas gracias. Qué bueno que estás de viaje. Espero que te esté yendo muy bien. Buenas noches, Liberio. Imaginemos esto. Obtener 100 victorias en 100 batallas no es la máxima habilidad. La máxima habilidad es someter al enemigo sin combatir, sin luchar. Utilizando, como te dije, la inteligencia, la capacidad de trabajo arduo y el silencio. Liberio dice, ya llegué a la ciudad. Finanzas personales, México y más. Vamos a ver quién más. El punto número 2 o la estrategia número 2 del día de hoy es evitar la fortaleza y atacar a la debilidad. Javi dice precisamente inteligencia, silencio y trabajo arduo. Muchas gracias. Esa es la filosofía china y es la filosofía del éxito. Es la filosofía de la grandeza. Te lo puedo decir así. Observemos cómo están destrozando al resto del mundo sin que nadie se dé cuenta. Cómo están apoderándose de todo el planeta sin que nadie lo sepa. Prepárense. Inteligencia, silencio, trabajo duro. Fabián, saludos desde Chile. Liberio fue error, dice. Evite la fortaleza y ataque la debilidad entonces. Cerca del campo de batalla, esperan al enemigo que viene desde lejos. Frente a un ejército descansado, un enemigo exhausto. Acomete contra el vacío. Asáltalo donde no te espere. Grandiosa estrategia también. Tienes que saber elegir tus batallas. Muchas veces nosotros decimos, imagínate que yo estoy compitiendo contra Microsoft y quiero decir, wow, voy a ir directo en frente de Microsoft y voy a poner la computadora más barata que Microsoft. O voy a ir directo en frente de Apple y voy a vender una computadora más innovadora, más creativa que ellos. Es totalmente una locura. ¿Qué dice Diego? ¿Me recuerdas el nombre del video tuyo donde hablas de una alimentación adecuada para tener alta energía? Hay muchísimos videos sobre ese tema, Diego. Así que te recomiendo que busques alrededor de nuestros más de 680 videos hoy en día en el canal de YouTube porque hay muchos videos hablando de alimentación y energía y seguramente leeremos más. Como te decía, imagínate, el secreto está en no ataques de frente, ataca por los lados. Igual en tu vida. Muchas veces se trata de decir que usando la fuerza, utilizando el golpe, el choque, puedes lograr algo en tu vida. Y sí, es posible, pero te desgastas. Y sí, es posible, pero lastimas. No solo a ti, sino a las demás personas. La mejor manera de encontrar una solución en tu vida es dándole la vuelta. Dándole la vuelta al asunto y encontrando una manera nueva, una manera más innovadora, una manera diferente y más poderosa de hacer que las cosas sean realidad. Este es el gran secreto de Sun Tzu y el arte de la guerra. No ataques de frente, ataca por los lados, por donde no te esperan. Igualmente, cuando haces un nuevo producto para vender en un negocio, no pongas lo obvio al frente, pon lo inesperado, lo nuevo, lo diferente. Juan Lima dice, ya estoy por aquí al pie del cañón, 30 días de disciplina, reto de los mil libros. Saludos, Gabriel Blanco. Qué bueno que estás, Juan. Apóyame comentando, apóyame compartiendo. Ya sabes que eso nos apoya a inspirar más personas, a llegar a millones de personas más en el mundo. Qué bueno que hayan personas aquí conectadas hoy escuchando. El punto o estrategia número 3 de este libro del arte de la guerra me fascina también. Le llaman el engaño o el conocimiento previo. La razón por la que el general sabio conquista siempre que actúa y sus acciones sobrepasan las del hombre común es el conocimiento previo. A esto se refiere la comprensión profunda, la planeación, la organización. Una persona no puede lograr el éxito en algo que no entiende. Una persona no puede lograr el éxito en algo que no entiende por encima de los demás. Y eso anótalo, recuérdalo. Ahora, si no eres el mejor en lo que haces y el que más conoce del tema, el experto en este tema, no vas a triunfar, no vas a poder ser el número uno, no vas a poder ganar mucho en ese tema. ¿Qué es 30 días de disciplina? Es bien, me pueden apoyar explicándole por ahí a algunas personas, enviándole el video o comentando qué es 30 días de disciplina. Pero básicamente te explico rápido. Tengo un video que se llama 30 días de disciplina en mi canal de YouTube donde digo cómo ser extraordinario, cómo ser un super hombre, cómo ser un super ser humano. Y para eso necesitas 30 días de disciplina para comenzar. Y en este video, de más de 45 minutos de duración, creo yo, explico cómo llevar este reto de 30 días de disciplina para ser extraordinario. Y hay muchas personas aquí en el Club de la Mente que son parte de este reto y que todos los días cumplen con sus objetivos para ser personas que siempre van aguerridas frente a su vida. Imaginemos entonces este tema. Si tú no conoces de algo, anota eso. Si tú no eres experto en algo. Yo he escuchado muchas veces que te dicen, si tú lees tres libros sobre un tema y eres experto, qué falsedad tan grande. Imagínate que yo he leído mil libros más que eso y no me creo experto en nada, ni digo soy experto en nada. No, sigo aprendiendo todos los días. A pesar de que en el tema de negocios en internet, hacer dinero, crear infoproductos, ayudar emprendedores a ganar dinero y generar negocios en internet, he tenido ciertos resultados. He vendido más de 10 millones de dólares, 1.5, más bien 150 infoproductos, 100 mil clientes en el mundo, pero no digo, wow, ya me lo sé todo. Sigo aprendiendo todos los días. Y hay personas que leen dos libros y ya se creen médicos, que leen dos libros y ya se creen abogados, que leen tres libros y ya se creen dentistas. Todos son un poco poetas, filósofos, médicos, abogados, agentes de seguros, de bienes raíces, vendedores de carros, todos son un poquito de todo. Si quieres realmente ganar una batalla en la vida, necesitas el conocimiento profundo sobre los temas, no por encimita, no a medias. Chicos, ¿qué dice Juan? Ahí te va mi compartida. Compartido por lo que quiero llegar es tu conocimiento a más personas. Muchas gracias, qué bueno que estás por ahí, Juan. Bueno, sigamos avanzando. Cuando estemos capacitados para actuar, debemos parecer imposibilitados para hacerlo. Y cuando estemos usando nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer que estamos lejos. Y cuando estamos lejos, hacer creer que estamos cerca. David, saludos para ti. Juan, gracias por compartir. Imagínate estas estrategias. Cuando aparentemente eres grandioso, tienes que hacerte el no tan grandioso, el débil, el suave, el pequeño. Cuando eres pequeño, ¿por qué te vas a hacer el grandioso? Es lo contrario. Es como un pequeño, y lo leí en el libro, me pareció cómico, y dice, es como un pequeño conejito tratando de rugir como un león. ¿Sabes lo que es un conejito tratando de rugir como un león? Un conejito que quiere rugir como un león. Punto. Un león es un león, un conejito es un conejito. Si tienes pequeñas habilidades, no puedes dártelas de, wow, mira lo que soy. Al contrario, cuando estás capacitado para actuar, cuando eres capaz, cuando eres potente, cuando tienes fuerza, debes parecer imposibilitado, parecer como que no sabes, como que no puedes, normal. De hecho, me encanta una frase de Woody Allen que me compartió un amigo hace poco, y anótala, porque está fabulosa, y dice, la ventaja de las personas inteligentes es que podemos fingir estupidez. La desventaja de las personas tontas es que no pueden fingir inteligencia. Entonces, si tienes una gran capacidad, no es para que la estés mostrando, pavoneando como pavo real, sino se trata de, al contrario, la persona más sabia, muchas veces es la más callada. No siempre el silencio refleja sabiduría, pero siempre, como lo dije ayer, la habladuría refleja estupidez. Chicos, entonces, ¿queremos ganar en el arte de la guerra? Aprender a hacer silencio. Muéstralo enemigos señuelos, finge desorden y aplástalos. Grandiosa estrategia. Si estás seguro en todos los aspectos, que vas a superar a tu enemigo, a tu contrincante, y tu enemigo no necesariamente se refiere a una persona. Puede ser una empresa, puede ser la industria, puede ser tu propia vida, tú puedes ser tu mismo enemigo, ¿me entiendes?, con respecto a este tema. Quiero decir, si tú estás seguro de que puedes lograr las cosas, entonces enfrenta. Pero si las fuerzas de tu enemigo son superiores, entonces evítalo. Una de las más sabias maneras de actuar. Si voy contra Microsoft, cuidado, poquito a poquito. Si sé que soy muy grande, entonces ataco, pero siempre con cautela, porque no sé quién es el enemigo. Esto hablando, como te digo, de las personas, de las relaciones con amigos, con parejas, de las relaciones de negocios, de los negocios como tal, de tu propia vida personal. Son estrategias para utilizarse en cualquier área de nuestra vida. La cuarta estrategia de la guerra es velocidad y preparación. Y esta me fascina, porque la velocidad es la esencia misma de la guerra, como dice Sun Tzu. Aprovecha la falta de preparación del enemigo, viaja por rutas inesperadas y atácala donde no esté prevenido. De verdad, siempre en tu vida, si quieres ganar, necesitas ir mucho más rápido que el resto, necesitas avanzar con más gallardía, necesitas tener preparación antes de empezar a hacerlo. Mientras todos están descansando, mientras todos están durmiendo, tú requieres seguir haciendo un poquito todos los días, seguir haciendo un poquito todos los días. Déjame tu hashtag, un poco todos los días, literalmente, aunque te parezca cómico. Un poco todos los días, ese hashtag es importantísimo, porque es lo que hacemos aquí en el Club de la Mente. Mientras hay algunas personas que están buscando cómo hacer un video, que llegan millones de personas, uno solo, nosotros estamos haciendo todos los días uno, todos los días uno, todos los días uno, porque ahí podemos llegar a una persona más, a una mente más, a un corazón más e inspirar a más personas en el mundo. ¿Qué dice Juan? Gracias por subir esta transmisión de YouTube, yo me la repito ahí porque me permite acelerar el video y verlo a la mitad del tiempo, economizo tiempo. Muchas gracias. Ya le di like a tu página y me agrada mucho tu manera de expresar sobre todo el dominio que tienes. Muchas gracias, Juan. Apóyanos compartiendo, apóyanos viendo nuestros canales de YouTube y todo esto porque realmente ese es el secreto de la grandeza, compartir con otros las cosas buenas de la vida. Un poco todos los días, es que ese es el secreto de la vida, señores. Mientras hay personas que están luchando por encontrar una cosa, la salida financiera, el secreto, la solución mágica, mientras tú buscas cosas mágicas, yo trabajo y construyo. Mientras tú buscas la llave del éxito, yo estoy haciendo puertas para que cuando encuentres la llave me compres la puerta, ¿me entiendes? Ese es el secreto. Alguien dijo, algunos nacieron para llorar y otros nacieron para vender pañuelos. ¿Sabes quiénes? Algunos, te lo digo hoy en día, esta es frase inventada ahora mismo, algunos nacieron para comprar y otros nacieron para vender. Algunos nacieron para buscar llaves mágicas y otros nacieron para crear llaves mágicas, para producir de manera industrial llaves mágicas y venderlas. Entonces, bueno chicos, mientras tú buscas llaves mágicas, yo estoy haciendo la puerta. ¿Qué quieres decir tú en tu vida? No tengo agua por aquí, no te preocupes. Sigamos avanzando. El punto número cinco del arte de la guerra influya en su oponente. Este me fascina. Los duchos en el arte de la guerra provocan al enemigo al campo de batalla y no son llevados ahí por él. Escúchalo, provocan al enemigo al campo de batalla y no son llevados ahí por él. Si tu enemigo eres tú mismo, esto se refiere al autocontrol. No puedes dejarte llevar por tus emociones. y si tu enemigo es otra persona, es un socio, si es una empresa, si es la propia vida, no puedes dejarte llevar, influenciar por tu enemigo, sino tú debes influenciar a tu enemigo. Entonces, imagínate, si las bestias acorraladas pelean con desesperación, precisamente cuando están acorraladas, ¿cuánto más verdadero es esto para el hombre? Cuando tú sabes entonces influir en el oponente a través de que tú provocas, no te provoca, el truco entonces está no te dejes provocar. Y lo hemos dicho en videos y transmisiones anteriores, tú sabes que en estas semanas he estado leyendo muchos libros de sabiduría oriental y dicen el secreto del arte marcial es saber mantener tu centro y saber desbalancear el centro de tu enemigo. Pero más que el enemigo, hablemos de nosotros mismos. El secreto para ganar es mantener tu propio centro, no descontrolarte, no permitir que tus emociones te ganen en la vida. Entonces, así no tengas un centavo en el ámbito económico, hay que saber controlarse. Así estés perdiendo muchísimo dinero controlarse porque la desesperación hace que ataques a lo loco, que no tengas resultados. ¿Qué necesitamos entonces? Aprender a controlarnos. Aprender a tener autodisciplina y autocontrol. La grandeza viene cuando hacemos un poco todos los días y nos controlamos. Y el elemento número seis, liderazgo fuerte. Dice por aquí, el general que no busca la gloria personal ni se preocupa por evitar su castigo, su propósito es proteger a la población, es la joya preciosa. A eso se refiere con liderazgo fuerte. Todos necesitan ganar, no nada más el general. Por ejemplo, aquí en el Club de la Mente, mi objetivo es compartir contigo mis conocimientos, lo que leemos en los libros de los grandes sabios de la historia. No es que me aplaudas ni que me dejes, los comentarios no son para mí, son para ti, para que tú seas parte del Club de la Mente, para que tú interactúes, para que quede aquí el récord, para que quede aquí tu marca y que digas yo estuve en el reto de los mil días. ¿Quieres comprobarlo? Ve a ver en las transmisiones de Gabriel y vas a ver cómo estuvo mi disciplina ahí. Cuando te digo que comentes, no estoy haciéndolo para que hables conmigo ni que me aplaudas ni que me felicites. Te digo que comentes para que seas parte de esto y que ahí esté la prueba para ti mismo diciendo todos los días estoy viendo el Club de la Mente. ¿De qué sirve que lo veas en secreto? ¿Que nadie se entere? ¿De qué sirve que lo veas y que no llegues, que no tengas ningún impacto? Liliana, saludos, qué bueno que estás por aquí un poco más todos los días dice Roberto. Entonces, para eso te pido tus comentarios, para que dejes la prueba. El liderazgo entonces es querer que todos ganen. Mi objetivo es que tú seas más exitoso, que tú seas más grande, que tú consigas grandiosas cosas. ¿Qué dice Liliana? Excelente libro Las mejores estrategias para la vida y los negocios. Ahora te voy a hacer un pequeño resumen de vallas cosas importantes que debes contemplar en el arte de la guerra y de la vida, en los negocios y en tu éxito en general. Primero que nada, ganará aquel que sepa luchar, cuándo luchar y cuándo no hacerlo. A veces es momento de atacar, a veces es momento de no hacer nada. No hacer nada puede ser la mejor estrategia en muchas situaciones de tu vida. y otras veces requieres claramente atacar. Entonces va a ganar la persona que sepa luchar en el momento correcto y que sepa no luchar en el momento correcto. Segundo punto, ganará aquel que sepa manejar las fuerzas superiores como las inferiores. Quiere decir que todos estén bien. Las personas, no nada más debes tener contentos, por ejemplo, en una empresa, al presidente de la empresa y al vicepresidente y a los que están hasta abajo, no. Ganará el que sepa manejar a todo el equipo de trabajo. Igualmente, si es nada más contigo mismo, va a ganar la persona que sepa administrarse a sí mismo, tanto en su vida personal, como en su vida de negocios, como en su vida amorosa, como en su vida de la salud. Todas tus fuerzas debes saber balancearlas. Acuérdate de mis cuatro pilares, salud, dinero, amor y felicidad. Health, wealth, love and happiness. Necesitas balancearlas todas para ganar la batalla. Ser bueno en la salud, tener una salud grandiosa, ser bueno en el amor, tener grandes relaciones interpersonales, amigos, un equipo, una burbuja de personas extraordinarias, ser bueno en los negocios y poder hacer finanzas para tu vida, porque es así que puedes construir cosas y ser bueno en la felicidad, es decir, saber darte cosas a ti mismo y disfrutar de lo que más te agrada. Ganará aquel que su ejército esté animado a través de todos los rangos, lo que te decía hace un momento. Puede ser que el presidente de la empresa esté contentísimo, pero el que barre esté tristísimo. El secreto es entonces saber mantenerlos contentos a todos, saber darles a todos lo que necesitan, lo que están deseando para que estén bien y estén felices. Si tú conoces a tu enemigo, ah mira, esta es la frase final y me encantó, me fascinó, realmente es sabiduría pura del arte de la guerra y aquí está resumido todo lo que necesitas saber, así que anótalo. ¿Qué dice Wilmer? La mayoría se enfoca en los resultados, pero aquí se aprende en el proceso de crear resultados. Muchas gracias por compartir, por dejar tus comentarios, eso nos apoya en llegar a millones. Si quieres que llegue a donde tú estás, si quieres que haga un reto especial, déjame tus comentarios que seguramente lo estaremos haciendo. Cada 100 episodios voy a hacer algo especial, no sé qué, depende de ti. En los primeros 100 episodios hice un video conmemorativo donde hubo videos de personas que ven el Club de la Mente en los próximos 200, 300, 400, ¿qué quieres que haga para celebrar cada uno de estos episodios? Cada uno de estos esfuerzos diarios que hacemos por llegar hasta ti. Aquí está la frase final entonces para terminar el episodio del día de hoy del Club de la Mente. En esto se resume todo el arte de la guerra. Si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no deberás temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también tendrás una derrota. Y si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo sucumbirás en cada batalla. ¿A qué me refiero con eso entonces? Si no sabes nada siempre vas a perder. Si te conoces a ti mismo pero no conoces al otro, vas a perder a veces y vas a ganar a veces. Pero si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, conoces tu entorno, sabes todas las cosas que se mueven, cómo va, cómo viene, qué pasa, qué no pasa, entonces vas a ganar. ¿Cuál es el secreto? Conocimiento. Conocerte a ti, conocer al resto y tener experiencia para moverte en las aguas turbias de la vida. Chicos, Fabián dice cuánto lleva el club de la mente, son cuatro meses aproximadamente como lo dice Juan, vamos a estar aquí tres años según los cálculos de no sé quién. Yo no tengo cálculos, nada más dije voy a leer mil libros en mil días y punto para inspirar al mundo y mostrarle cómo es posible que un corazón se determine y cambie la vida de millones de personas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Como te dije una vez más, tener conocimientos y experiencias para poder moverte en las aguas turbias de la vida y salir victorioso, triunfante de cada una de estas situaciones. Chicos, chicas, ¿qué dice Frank? Idea para el capítulo 200 y 300, hazlo en un lugar diferente pero que sea emblemático en diferentes partes del mundo, lo cual está totalmente extraordinario. No todas las partes del mundo tienen conexión al internet para hacerlo en vivo, pero seguramente encontraremos la solución para eso. Machu Picchu no tiene internet, seguramente. La Torre Eiffel no sé si tiene internet, probablemente no. Sí, sí tiene, claro, pero estoy bromeando, ¿me entiendes? No todos los lugares van a tener conexión al internet, pero seguro que gran, gran idea. Fabuloso sería que ustedes estuvieran presentes. David dice, compartí tu publicación y te mandé inbox para que regales el libro, pero no te he contestado, claro, sabes que recibimos miles de comentarios, entonces, espéranos, lo más rápido posible te estaremos respondiendo. Chicos, gracias, vamos a compartirlo para poder llegar a miles de personas, por favor, empiecen a compartir, nos vemos en un próximo programa, en un próximo episodio del Club de la Mente, he visto que sí, tengo muchas personas conectadas al día de hoy, vamos a tratar de hacer las transmisiones entre 8 y 9 de la noche, entonces, chicos, compartan, nos vemos, sean leyenda, estamos en contacto, mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente.